El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está a punto de llevar a cabo la inauguración de la obra más grande del mundo. El Tren Maya sigue avanzando a toda marcha. Faltan escasamente 18 días para llevar a cabo su gran inauguración, día 15 de diciembre del 2023 y los boletos empezarán a venderse desde el primero de diciembre, así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia mañanera. Actualmente las constructoras están trabajando arduamente en varios tramos para tener las listas antes de la inauguración. Por su parte, la empresa Alstom, quien es la encargada de construir todos los trenes del Tren Maya, ya ha enviado cuatro trenes al sureste mexicano y hoy anunció que se prepara el envío del quinto tren rumbo a los talleres de Cancún. El presidente de México ya está preparando la gran inauguración de este megaproyecto, que sin duda alguna es la más grande del mundo. El tramo 3 del Tren Maya se extiende a lo largo de 159 kilómetros de Calquimí-Campeche a Izamal, Yucatán. Estación Macalú Estación Macalú Estación Macalú Estación Humano Paso Poliario Humano Estación Bella México Taller y Cochera Bella México Estación Ixcocó Estación Ixamay Doble Vía de Medica Taller 18 días para la inauguración del tren Vaya en diciembre de 2023 Taller 18 días para la inauguración del tren Vaya en diciembre de 2021 Taller 18 días para la inauguración del tren Vaya en diciembre de 2021 Taller 18 días para la inauguración del tren Vaya en diciembre de 2021 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antes de empezar, el tren 5 sale hoy de Sahagún para Cancún. Con esto ya van a ser cinco trenes que van a estar en Cancún. Ahorita, más adelante, les presentaremos algunas de las fotografías. Hemos platicado en otras ocasiones de la importancia de los sistemas ferroviarios. Este cerebro detrás de toda la operación que permite que el tren circule de una forma segura para todos, no solamente los pasajeros, pero también para todo el sistema. Y dentro de estos sistemas ferroviarios, bueno, tenemos sistemas de seguridad y sistemas de monitoreo y control. Es la operación segura más el control de en dónde está el tren en todo momento y la comunicación en tiempo real. Pero para poder instalar todo esto, se necesita una gran casa. La siguiente. Nosotros tenemos un almacén. Es un almacén de más de seis mil metros cuadrados que se ha instalado en Mérida. Y en donde están hoy almacenadas, pues, todos los elementos, todos los materiales que se van a necesitar y de los cuales les quiero platicar un poco. En la siguiente, por favor. A mí me gusta la palabra almacén porque es como el alma de la operación, ¿no? Es como si fuéramos a entrar a la casa del jaguar rodante. Tiene una despensa en donde están todas las herramientas, todos los materiales, como los cables, como la fibra óptica, las refacciones, los sistemas de videovigilancia. Pero también tiene un refrigerador en donde se guardan las baterías y permite que todo esté a la temperatura que debe de estar. Tiene también parte de los elementos que van a la cochera. Y en esta casa vive una familia, los hermanos encargados de la recepción de los materiales, por ejemplo, los primos que vigilan y ordenan el inventario. La siguiente, por favor. Los sobrinos que se encargan del embalaje. Todos seguimos siendo parte de esta familia que todos los días trabajamos con técnicos, ingenieros, especialistas, que viven ahí muchos de ellos. Y que en este almacén son parte del alma del Tren Maya. La siguiente, por favor. Estas son las principales actividades que ellos realizan todos los días en este almacén. ¿Y qué es lo que tienen? En la siguiente vemos los principales elementos. Los más de mil quinientos o dos mil kilómetros de fibra óptica, los cables para la señalización de cada una de las señales, vaya la redundancia, para los cambios de vía, para los aparatos de vía, para los contadores de eje. También los gabinetes de señalización que controlan todas las comunicaciones que hay, las eurobalizas, las señales, absolutamente todos los elementos de todos los distintos subsistemas con UPS, cronometría, la sonorización de las estaciones, también la videovigilancia, la red wifi. Todo esto es parte de lo que no se ve, pero no necesariamente lo que no se ve deja de ser importante. Muchas veces es el corazón lo que no vemos, el cerebro lo que no se ve y lo que realmente permite que coordinemos no solamente a esta gran alma que es el almacén, sino todos los sistemas ferroviarios que están alrededor de este gran jaguar rodante. En la siguiente lámina vemos algunas de las fotografías de la llegada de los siguientes trenes, en ocasiones anteriores les había yo comentado de la salida del tren 2, de la salida del tren 3, de la salida del tren 4. La siguiente, por favor. Bueno, estos trenes ya están en casa, siguen llegando los jaguares rodantes, los hermanos, ya tenemos más hijos en casa. El tren 1 ha llegado ya a pruebas de arriba de 140 kilómetros, el tren 1 está en Campeche ahora mismo, en las semanas pasadas el tren 2 y el tren 3 ya empezaron sus pruebas dinámicas. En la siguiente, por favor. Y el día de hoy, como podrán ver, bueno, ahorita hay tres trenes en Taller y Cochere a Cancún, el tren 2, el tren 3 y el tren 4, y el tren 1 está en Campeche. Y el día de hoy sale el quinto hermano para llegar en la próxima semana a Cancún y a principios de diciembre estará llegando el tren 6. Y con esto tendremos a los seis trenes para iniciar el 15 de diciembre con todo el compromiso y con todo el corazón puesto, señor. Muchas gracias. Gracias.